hola hola sweeties feliz domingo espero que estén teniendo un excelente fin de semana te voy a compartir como muchos de ustedes me lo han pedido y como ya saben que me encanta esta temporada de halloween un diseño acorde y también como ya es tradición aquí en el canal desde hace tres años cada que cada que te comparto un story time cada que te comparto un diseño para halloween te cuento un story time de miedo si a ti no te gusta escuchar este tipo de historias ahorita más adelante yo te voy a decir cuando voy a comenzar a contarla para que le bajes el volumen y sigas disfrutando de el videíto y puedas ver cómo queda el resultado del diseño pero si tú eres de las sweeties que me han estado mandando muchos mensajes que me han dejado muchos comentarios en donde me piden que ya comience por favor con esta temporada del año que nos gusta mucho a muchas de las que estamos aquí pues te invito a que me sigas viendo te voy a explicar brevemente lo que voy a estar haciendo que es muy simple aquí te deje el paso a paso para que no hubiera ninguna duda este y del diseño que voy a estar haciendo estoy usando esta colección de entornos morados de la marca exotic esta marca me ha estado gustando muchísimo por eso fue que me aventuré a comprar más colecciones pero en lo particular esta colección de tonos morados al menos de los tres acrílicos que yo probé no me gustaron en cuestión de que trae mucho pigmento que no está desbaratado no me gustó tampoco que este se vetean muchísimo los voy a estar pasando por mi mortero y más adelante cuando la vuelva a utilizar les voy a decir que me pareció si pude solucionar esos detalles porque están muy bonitos los colores te digo la colección se maneja muy lindo bueno la marca se maneja muy lindo y siento que también es una marca este muy padre para poderla utilizar mis suiris que son principiantes pero pues si el estar batallando con que trae pigmentos ahí que no están desbaratados que se está veteando cada rato y batallar pues no es no es la cuestión pero te dijo voy a hacer eso ya más adelante te comentaré cómo me fue entonces voy a hacer la aplicación en todas las uñitas tal cual lo vas a ver aquí en el vídeo voy a encapsular voy a limar voy a pulir y ya que hice eso con un pincel de aplicación de tercera de en el número 6 perdón voy a mezclar un poco de acrílico blanco con pigmento glow in the dark porque porque voy a estar haciendo un jack skellington en tercera dimensión y quiero que éste brille en la oscuridad ya que también voy a estar utilizando unos stickers que son de born pretty que brillan preciosísimo en la oscuridad y que te voy a dejar el link de esos stickers en la cajita de información también voy a estar usando una pintura acrílica de la marca kawai shop nails que trabajé muy bonito con ella me gustó porque el secado es ideal para poder hacer tus trazos y que no que no estés apresurada de que rápido porque ya se va a secar sobre todo cuando no tenemos experiencia utilizando pintura acrílica y ya por último voy a utilizar un esmalte que es para hacer el efecto cracking o la técnica está de craquelado lo voy a estar poniendo este es de la marca gel mart está súper bonito vuelve otra vez ese tipo de efectos y si te interesa pues también te voy a dejar el link en la cajita de información de estos productos que te estuve hablando a excepción del lado de lo de exotic todos los demás te voy a dejar los links en la cajita de información de donde los puedes conseguir así como un cupón de descuento para que lo aproveches y pues bueno ahora sí vamos a comenzar con la historia si no te gusta o te da miedo bájale el volumen y pues si te gusta este tipo de chismecitos acompañe pues hace ya varios años atrás más un poquito más de 10 años mi hermana Sara que de las mujeres es la menor ella fue a quien le pasó está esta historia que te voy a platicar ella estaba en casa de mi mamá yo ya les he contado que yo no viví ni crecí ni me crió mi mamá a mí me crió mi abuela a mí y a mis otras dos hermanas que somos del primer matrimonio de mi mamá ya del segundo matrimonio que son cuatro hermanos incluyendo Sara la a la que le pasó esta historia ellos si fueron criados y ellos siempre vivieron con con mi mamá y con su padre con su papá y tenían vivían ellos en su casa rentaban una casa en aquel entonces la casa era de dos pisos y en ese tiempo creo que el que había el que estaba recién nacido creo que era mi hermano david si mal no recuerdo entonces como él estaba recién nacido no tío david entonces como él estaba recién nacido este zarita ya tenía yo creo que no que serían nueve diez años aproximadamente y por la noche mi mamá pues ocupaba que le ayudaran con el biberón no sé por qué no estaba su papá pero bueno entonces le pide de favor que fuera a la cocina y le calentara por favor el agua para darle el biberón a mi hermano y Sara pues baja estaba pequeña tenía miedo pero pues x ya ven que los los niños les da miedo pero de repente pues como que se les olvida las cosas entonces este ya baja ella a la cocina y estando esperando a que terminaras de hacer su función el microondas voltea hacia las escaleras y dice que ella al término de las escaleras vio como una son como si fuera una sombra de un pie pero como ella desde chiquita ocupaba lentes pues trataba tratando de enfocar para ver qué era lo que estaba viendo no por más que quería no podía entonces este pues simplemente se queda viendo y ella pensó que probablemente era mi mamá que le estaba esperando ahí arriba para que no le diera miedo o qué sé yo y así lo dejó cuando se va acercando dice que ya no vio nada ya no vio nada en las escaleras pero no le dio importancia pensó que era una sombra o qué se yo se sube después de unos días le vuelve a suceder lo mismo ella baja a la cocina y estando ahí ve nuevamente otra sombra como de un pie pero ya al irse acercando lentamente ella veía que era un pie grande y ella decía me acuerdo cuando nos platicó que era un pie negro yo creo que ella lo veía negro porque pues estaba todo apagado no y lo veía así como si fuera una sombra pero su asombro era que solamente era un pie y pensando ella que era mi mamá o que era su papá pues les habla y mamá y no escucha que alguien le responda gracias a dios porque qué miedo que le hubiera contestado a alguien con voz así fea no entonces ella se queda se queda esperando nadie le contesta empezó a prender todos los focos y terminó lo que estaba haciendo no me acuerdo que me platicó que estaba haciendo y se sube pero que si corriendo a su a su habitación y obviamente no había nadie entonces pasan los días nos platica en aquel entonces nos contó y fuimos todos de que no esté pues te equivocadas te era una sombra que se yo yo siempre he sido bien miedosa pero pues obviamente como ya estaba pequeña para no transmitirle miedo era como nombre no te preocupes este te equivocadas te era una sombra o algo así después de de semanas recuerdo que en una de esas que estábamos en casa de mi mamá casi no casi no íbamos pero en una de esas que coincidimos nos platica ella que estaba limpiando antes no sé si ustedes se acuerdan antes de que ahora que estuvieran las pantallas y ya ves que pues ahora las las empotras en un soporte que va pegado a que va taladrado a la pared y así antes no antes las televisiones las las posibles las televisiones eran de cajón entonces estaban muy pesadas eso de estar las poniendo así pues ni de chiste y lo que lo que habían o lo que hacían era que habían muebles por mi mamá tenía uno de madera y ahí tú ponías pues que tu tele el dvd que si tenías el estéreo y yo me acuerdo que mi mamá tenía en la parte de arriba las fotos de mis hermanos y de su esposo y ella así con su familia entonces tenía así como todo decorado y en un espacio en ese mueble era un mueble cuadrado grande de madera ese mueble tenía unas puertitas para poner decoración o lo que tú quisieras y en otro en otro lado tenía un cuadrado que ahí ponía ella la televisión entonces dice que ella estaba sacudiendo y toda profundidad y pues carga la tele y la puso no sé dónde iba a limpiar iba a darle polish al mueble y todo cuando ella hace eso se dio cuenta que en esa parte donde había estado la tele estaba una marca de un pie pero ella yo me acuerdo que nos platicó que no no era del tamaño ni de su pie ni del pie de su esposo o sea era más grande eso fue lo que aparte que qué rayos hace una huella abajo del televisor o sea quién va a quitarlo para ir a poner ahí la marca del zapato si me explico entonces ella se saca de onda pero lo que le saca de onda es el tamaño de la huella que era muy grande y platicando en eso dice Sara se acuerdan que yo les platiqué que yo vi un pie negro en las escaleras y este y todas nos quedamos así como que pensando si es cierto si es cierto o sea Sara ya había visto anteriormente un pie así y entonces mi hermanillo que en ese entonces estaba chiquito Jaime él hace el comentario de que yo escucho pasos en la noche y más nos sacamos de onda y más nos dio miedo porque dijimos que qué onda o sea el niño estaba súper chiquito no me acuerdo cuántos años tenía Jaime pero hace ese comentario Sara hace su comentario de que ella había visto ese pie y ya nos lo había contado antes de que mi mamá le pasara eso y luego mi mamá cuenta que ella vio una huella en ese mueble entonces nos dio bastante miedo y mi reacción fue decirle a mi mamá tira ese mueble algo tiene para que esté como que relacionado con lo que ellos han escuchado y lo que han visto algo a detener yo soy muy la verdad si soy de yo no soy de comprar cosas este usadas ni muebles ni nada no no creo que no nada porque yo soy mucho de si siento yo y si creo que las cosas guardan cierta energía o sea las cosas que yo conservo usadas son cosas que me obsequian haz de cuenta no sé si por ejemplo mi abuelita me dice yo antes usaba este collar y ahora te lo doy como trae esa vibra de mi abuelita lo conservo si me explico en ese tipo de cosas si las si las guardo pero y las uso pero de comprar cosas usadas no porque porque por lo que te lo que les comento que yo siento que las cosas guardan cierta vibra cierta energía llámenme loca si ustedes quieren pero no no lo hago entonces cuando mi mamá se deshace de ese mueble que ya empezaron a salir las pantallas y así como les comento pues ya no lo necesitaba ya le estorbaba y se lo da lo lleva a casa de mi abuelita nosotros si lo necesitábamos porque teníamos una televisión cita este así austerita básica no y pues ahí poníamos la tele pero a mí me daba mucho miedo y yo siento que a partir de ahí como que empezamos a ver más más cosas empezamos mis hermanas y yo a sentir y a ver más cosas ahí en en casa de mi abuelita y a mí la casa de mi abuelita siempre ya se los había platicado en una historieta anterior siempre me ha dado mucho miedo entonces quedarme ahí sola y en la noche aunque ya estoy grande a mí me da miedo no sé por qué no me juzguen por favor pero pero sí y entonces pues esa esa es la historia yo no he visto como no soy de andar viendo ahí qué tiene la gente y qué no tiene en su casa no he visto si mi hermana aún conserva ese mueble ahí en casa de mi abuelita necesitaría checarlo pero si lo tienes hermana pues acuérdate de la historia eh no creo que quieras que te suceda algo pero pero sí ahí de hecho el año pasado ella nos platicó aquí aquí este están los story time ella nos contó que había visto algo que había escuchado que había visto algo en ese mueble un reflejo de algo pero bueno ahí les voy a dejar como quieran los esos vídeos de historias para que quien los quiera ver adelante y ustedes cuéntenme qué les parece se piensan que estoy loca en esa cuestión de de los muebles de las cosas de las vibras cuando son usadas o cuando ya estaban usadas o les ha pasado algo similar que dicen sabes qué caro a mí me pasaba que cuando yo tenía este reloj se escuchaban ciertas cosas en mi casa pero me deshice del reloj y ya dejó de pasar porque yo sé de varias historias así que con objetos pasaban ciertas cosas y se deshacen de los objetos y ya feliz de la vida no pasa absolutamente nada y pues bueno hasta aquí está mi historia espero que te haya entretenido y que te haya gustado el diseño ya te he explicado al inicio de este vídeo lo que estuvimos haciendo que fue lo que utilicé y demás y pues en la cajita de información te dejo listados los productos que estuve utilizando aquí te dejo también para que veas cómo brilla de precioso ese pigmento que estuvimos utilizando y los stickers de Born Pretty súper bellísimos y por mi parte es todo acuérdate que yo te quiero mucho te dejo un beso enorme cuídateme mucho y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!